Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te vuelve a encontrar Mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando niño fue tan valioso para mi Quiero saber, sientes tú conmigo, quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigas pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé que entiendo que amor necesitas tú Y el valor para pelear en mí lo hallará Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te intereso Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad Ojalá bien Gracias.